Como un servidor, sí le exigieron. Por eso lo estamos viendo en el nacional ese tema. Porque no puede ser a uno sí y a otro no. Y a mí todavía me dijeron, al partido, si no me das ese resultado en cinco días, no te vamos a dar derecho en participar en esta elección federal. Así fueron. Entonces, tenemos que estar en las mismas dimensiones. O sea, lógico que todos tenemos un comité nacional, hay una asamblea nacional, pero también estatal debemos de tener nuestra representación y nuestros comités. Y tuvieron suficiente tiempo. No sé si a la fecha o el día de hoy ya esté conformado, pero yo digo que sí es importante la integración de todos sus comités directivos.